Sí, pues, me dio mucho gusto escuchar los discursos, las palabras, hablando de todos de lo mismo, de trabajar con Morelos. Muy contenta de ver esta loquicia, la del fiscal del Estado, también con la compañera, este edificio tan maravilloso. Y bueno, nosotros festejamos este gran edificio, esta gran inauguración, y más que nada los discursos de unidad de trabajar con Morelos. Yo creo que todos los niveles de gobierno nos damos cuenta de la necesidad de unidad. A veces son más temas personales, pero yo sí creo que estamos a tiempo de unirnos todos con el Estado de Morelos. Y yo así uní el sentimiento de los tres poderes que estuvieron aquí, el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, como también la Fiscalía. Eso significa que todos queremos a Morelos. Y fue un discurso muy claro, somos mexicanos, somos morelenses, y vamos a trabajar para ellos.